...con la capital, ¿cómo se vuelve? He tenido varios encuentros presenciales con él en distintos eventos que ha acudido a la ciudad de Saodia. En todas ellas le he recordado la cita pendiente que tiene con la ciudad y ante un poco la falta de respuesta, ayer mismo solicitamos formalmente de nuevo la reunión. Por escrito. ¿Ayer es miércoles todo? ¿Eh? No, que estaba... No, miércoles, miércoles. Y bueno, quería también preguntar en qué punto está el tema de la implantación o caer a cebolla. ¿Qué es la medida? No. ¡No. Gracias.